Bueno, ¿cuál es la estructura del cisticerco? A diferencia del equinococon anulosus, pueden ser múltiples. Son vesículas que tienen un escólex invaginado, el escólex de la tenia, invaginado de la tenia soli en su interior. Este es el llamado cisticerco de tipo vesícula. Acá lo vemos, estas son las paredes de la vesícula y acá vemos el escólex en el interior. Es un corte transversal, son grandes, por lo tanto en un solo campo no lo vamos a ver, son grandes, se ven a simple vista los cisticercos, y se puede ver el interior. Esto forma parte del escólex, acá se ven las ventositas del escólex y estos son partes de la circulación para nutrir al escólex. Pero el cisticerco de Peña Solun también tiene una forma, que es una forma media aberrante, les diría, porque carece del escólex invaginado, solo posee membranas, se llama cisticerco racemoso, tiene brotaciones de esas membranas, como lo pueden ver acá, estos como globos que le salen, y tiene la particularidad, solamente tiene membranas y canalículos, de dar reacciones inflamatorias más intensas. Por lo tanto, la patología más grave suele relacionarse con la presencia de cisticercos de tipo racemosos. Es más frecuente que este tipo de cisticercos racemosos se ubiquen en las cisternas basales del sistema nervioso central. Bueno, entonces, ¿cuál es la localización de los cisticercos en las personas? En el 60 o el 90% de los casos en el sistema nervioso central, dando lugar a la neurocisticercosis. También se pueden ubicar en el tejido celular subcutáneo, sin embargo, esto no reviste la clínica que reviste la localización anterior. En el músculo, acá lo vemos, un nódulo donde está el cisticerco subcutáneo, en el músculo estelético, también, dando reacción inflamatoria y miocitis en el corazón, y un porcentaje bajo en la cámara anterior del ojo, como lo pueden ver con esta flecha roja. Esta es una localización menos frecuente, pero con una gravedad, porque se imaginan que el individuo infectado pierde absolutamente la agudeza mismo. Bueno, ahí vemos cómo a partir de la llegada de la oncósfera, que recuerdan que estaba dentro del huevo que consumieron las personas, se produce una lincuefacción interna y se forma una invaginación, y a partir de allí un escólex y se forma el cisticerco, como lo ven acá, en esta localización. Acá lo ven, múltiples cisticercos, estos agujeritos que ven, el punto blanco es el escólex invaginado. Esto es como se lo ve macroscópicamente, y esto microscópicamente. Ahí está el cisticerco que les mostré antes, y vean estos dos redondeles violetas, son las ventosas. Y tendría que tener, pueden haber ganchos porque tenía solio. Esto es una resonancia magnética nuclear del cerebro de una persona infectada. Todos estos agujeros, como con saca bocado, son cisticercos. Múltiples infecciones con diferentes localizaciones. Bueno, como les contaba, el cisticerco en el sistema nervioso puede tener diferentes localizaciones. Una puede ser el paréntema. El paréntema cerebral, cuando se ocupa o se localiza en el paréntema, ejerce un efecto de más ocupante, comprimiendo las estructuras adyacentes. Entonces, es frecuente que un paciente que tiene cisticercos en el paréntema, tenga convulsiones. Y va a depender, por supuesto, del tipo y del número, pero puede tener convulsiones. Otra localización no es el paréntema, sino en cavidades ventrículos cisternales y en el espacio subaracnoidio. Entonces, en este caso, lo que hace el cisticerco es impedir el flujo normal del líquido cefalorraquídeo. Entonces, produce una obstrucción mecánica y el paciente puede tener hidrocefalia e hipertensión endocraniana. Entonces, es probable que refiera también intensas cefaleas. Por supuesto que, además de las convulsiones, pueden tener también signos de foco, de acuerdo a la localización del cisticerco en diferentes áreas del paréntema. Entonces, en forma general, pero esto no es exclusivo, debemos decir que los racemosos, que eran los más graves, se localizan en los ventrículos y cisternas basales, mientras que los celulosos se localizan en paréntema, fundamentalmente en corteza y en la sustancia blanca. Ahora bien, es importante mencionar que cuando ingresa o se forma el cisticerco, no existe una clínica inmediata, porque también este cisticerco es de evolución crónica. Una vez que empieza a morir, y esto es intrínseco del cisticerco, comienza la reacción inflamatoria. Y cuando comienza esa reacción inflamatoria, producto de la degeneración del cisticerco, comienza la clínica. Entonces, comienza esta inflamación y la inflamación es la que conduce a la clínica. Entonces, es sospechoso un paciente que es joven, que tiene una salud normal, que comience con situaciones, episodios compulsivos de adulto, porque las patologías neurológicas comienzan a tempranar edad. Por tanto, es sospechar un paciente sano que comienza con convulsiones y obviamente con un contexto epidemiológico adecuado, uno debería pensar en este tipo de patologías. Esta diapositiva es para que ustedes vean cómo puede existir una relación hospedero-parásito en una neurocisticercosis sintomática, en donde nosotros sabemos que, una vez que el cisticerco se localizó, como lo podemos ver acá, en el rosado, por ejemplo, en el sistema nervioso central, en el espacio subaracnoidio, podemos entender que va a generar un montón de eventos de tipo patofisiológicos. Entonces, una vez que está localizado acá, comienza la generación de anticuerpos y va a generar la respuesta celular de células T tanto a nivel local como a nivel periférico, es decir, a nivel en sangre, ¿no es cierto?, a nivel plasmático. Entonces, vamos a encontrar que, acá lo ven los antígenos del cisticerco como estrellitas rojas, ¿sí?, que pueden salir, pueden atravesar la barriera hematocefálica y producir, entonces, una respuesta de tipo celular o la producción de anticuerpos, ¿sí?